Bueno, acá estamos de nuevo. Ante todo, quiero agradecerles los comentarios positivos. También quiero agradecer a aquellos que hicieron sus comentarios negativos, porque de alguna forma todo sirve en esta vida. En Torian 3, quizás lo desmenuce un poco más, para que todos podamos apreciar en sus diferentes partes lo que es esta maqueta. Este motocito ha dado que hablar mucho en la Internet. De cualquier manera, hoy vamos a mirar un poco más por separado las partes de él, para aquellos que con tanto respeto se dirigieron a mí, porque es un poco en obediencia debida a ese tipo de comentarios nobles que este video se hace. La primera parte que quiero mostrarles es que tenemos un rotor que está formado por 15 imanes, 15, todos tienen la misma polaridad, las tres tortas del rotor tienen la misma característica. Ustedes pueden observar que apenas muevo el rotor, la unidad que capta manifiesta la energía. En el caso del estator debo decirles que a diferencia del diseño de Perendel que tanto nombran, yo en el estator no tengo, no en todos los lugares tengo imanes. En algún punto no hay, y en otro sí, pero ya eso me distancia terriblemente del proyecto Perendel. Con respecto a las barras, sería lindo aclararles que, por un tema de diseño pura y exclusivamente en obediencia debida al diseño, una de las barras es magnética, la otra no. La otra no lo es. Este es un motor que tampoco nos confundábamos, es un motor, tengo una balanza digital justamente que la pongo aquí, porque es un motor que no está, no es tan liviano como parece, esto no es todo plástico, esto es un motor que está pesando 7,100 kilos, un motor que tiene sus particularidades, como maqueta es pesadita. Pero claro, lo muestro, y esto es al propósito, al propósito de que el eje que tiene interno es un eje de 17 milímetros, la terminación es un eje de 8, pero en sí mismo él tiene su rigidez. También quiero mostrarles, por ejemplo, que el estator oscilador, como en algún momento se los expliqué, tiene barras, barras magnéticas, y no todas tienen la misma orientación polar. Por ejemplo, les quiero mostrar que aquí, por ejemplo, existe una atracción y para el mismo imán, aquí no, aquí existe una atracción y aquí también, y aquí también, claro, les puede costar entenderlo a aquellos que continuamente buscan, buscan siempre distribuciones pares, la oscilación magnética genera algunos disturbios en esto de los números pares, los impares, la normalización de frecuencia, es difícil poder mostrar toda esta maqueta y sus particularidades y su plano, pero esto lo hago en función de tantísimos comentarios nobles. Este grupo Toreán está constituido por personas y todos tienen su derecho a veto, pero en lo que sí quedamos de acuerdo es en poder desglosarlo para que no vean que no es más que lo que se muestra. Sí, nos pusimos de acuerdo en no brindar todavía los planos y también sabemos que esto no fue hecho, esta maqueta no fue hecha para mostrar y vender, esto simplemente fue hecho para mostrar una teoría. Yo les quiero mostrar también acá en la parte generatriz esto es un tester de esos que se usaba a lengüeta, sí, me costó conseguirlo, pero este tester tiene una particularidad, tiene una bovinita móvil que recrea un poquito más prácticamente más más clara la entrada de cualquier tipo de corriente o perdón, de voltaje. En esta bormera tomaremos el primero de los captores y el último a través de la serie y entonces podríamos mover y ver la lengüeta que vendría a ser la aguja como va decayendo a medida que la rueda para. Por supuesto en los captores existe una gran eficiencia a medida que para la rueda baja la lengüeta. Se va a ir por supuesto en régimen de velocidad hasta los 12 voltios que nosotros decimos que el motor arroja. Ahí está, está en 10 la escala, está en 10 la escala, y nosotros impulsamos el rotor y comienza a decrecer y comienza a pararse el rotor. De ahí es de donde sale la energía y ya claro que también se está prendiendo la luminaria al mismo tiempo que está moviéndose la aguja. O sea que entendemos esto, no se trata de 0,0001 ampere, se trata de un miliamperaje que lo capta la luminaria, también sirve para realimentar y dar el golpe energético a los oxidadores magnéticos y eso es lo que hace finalmente girar el motor. Yo ahora voy a desplazar un poco lo que hay aquí en la mesa, voy a quitar la balanza, que la puse con la única finalidad de mostrarles que tampoco es una cosa que pesa medio kilo. Bueno, lo quiero poner en marcha, ahora estoy un poco tenso con este asunto, no sé dónde poner las manos porque es tan comentado el tema, qué sé yo, si lo muevo, no, voy a mover el eje directamente y a lo mejor limpiamente hago así y ya está, el motor está girando. ahora si tengo que subirlo, lo voy a subir y lo puedo mostrar en el aire y si lo voy a bajar, no lo voy a poner en la mesa directamente, lo voy a poner en el piso y les aclaro que no tengo sótano. bueno, ¿qué puedo decir? Tengo la necesidad de hacer esto en función de tantísimas notas, cartas, tengo que mostrar que Torean es un motor que funciona por cimiento. Hay algo que tengo que explicar, esto no es el invento de la energía pura que sale de la nada, esto es energía que sale al revés de unos momentos mecánicos y que se logra obtener movimiento y se puede quitar algo de energía de ese movimiento para sacarlo y mostrarlo en este caso. Yo no estoy inventando ni preciendo energía de la nada y se supone que la energía está siendo transferida, está siendo una transferencia, pero supongamos que este motor dentro de 5 años no sirva para nada, que lo tenga que tirar a la basura, ¿qué me importa entonces si tengo que comprar otro que a mí el que tenía me duró 5 años y no pagué un centavo de energía? La pude obtener de un montón. Yo no digo que no sea momentoso así haber descubierto la perpetuidad de movimiento en lo que yo particularmente no creo, lo que sí hice fue una máquina que me va a permitir hacer un trabajo y que me va a permitir hacerlo a muy, a muy, a muy bajo costo. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Un motor después de 5 o 6 años quizás no rinda más lo que rendía al principio, pero cuidado, lo tuve en funcionamiento 5 años y no nació un peso. Tengamos presente eso, por favor, tengamos presente que él me va a poder entregar energía durante mucho tiempo hasta que yo lo tenga que descansar. Este motor en particular después de que se den los planos a conocer por el mundo que va a hacer porque esto no me lo voy a llevar, se van a dar cuenta que no va en contra de ninguna ley de termodinámica, no va en contra de ningún principio, hay cosas que hay que saber entender y a ver que la puedan entender se van a dar cuenta que obediencia a la física tiene. Estamos en un mundo donde la combinación de los elementos de diferentes formas producen diferentes cosas y no estamos en condiciones de decir que sabemos todo, esta es una de las cosas que no sabemos. bueno, yo lo que quiero decirles es que les agradezco muchísimo todo tipo de comentario hecho para el TORIAN, próximamente vamos a poner el TORIAN 3, esta maqueta en funcionamiento durante aproximadamente 30 días online en la internet y bueno, ¿qué puedo más decirles? Esto es TORIAN 3, puede dar energía y la puede dar por muchísimo tiempo, necesito que esto lo conozca el mundo. De vez de, les agradezco mucho y seguimos en contacto. ¡Gracias!